Arqueología y etnohistoria de las tierras bajas de Bolivia Perras pretas o tierras negras Perras pretas o tierras negras como su nombre lo indica, son extensiones de suelos oscuros que han resultado de la actividad humana. Estos suelos se diferencian notoriamente de los suelos amazónicos que en muchos casos son oxisoles, considerados pobres en nutrientes y generalmente de colores rojizos o amarillentos, figura 122. Numerosas y amplias extensiones de terra preta han sido encontradas en territorios altos, no inundables, en la mitad oriental de la cuenca del río Amazonas. Al estar los suelos enriquecidos principalmente con material vegetal carbonizado y otros componentes identificados, calcio, fósforo, manganeso, potasio, estroncio y zinc, su fertilidad es más alta y hoy en día son muy codiciados para prácticas agrícolas. Arroyo Calín, 2014. Los investigadores distinguen entre tierras negras, suelos oscuros con mucha presencia de artefactos de cerámica y cuyo estrato tiene una profundidad mayor a casi 60 centímetros, y tierras mulatas, que cubren extensiones adyacentes, de mayor tamaño pero que carecen de artefactos arqueológicos, con niveles de nutrientes no tan altos como los de la terra preta, pero todavía mejores que los suelos sobre los que se han formado, como está comprobado, que la formación de tierras negras, es el resultado de los asentamientos de sociedades precolombinas, su disposición, profundidad y extensión nos dan pautas importantes sobre la intensidad de la ocupación humana en esos asentamientos, para mayor información al respecto, se sugiere Arroyo Calín, 2010-2014. Figura 122, Terra Preta en el sitio arqueológico Laguino en la Amazonia Central, Fuente, en Eves. Gracias. Gracias.